Las contrataciones de los planes de empleo de la delegación del Gobierno de Melilla podrían comenzar antes de la primera quincena de diciembre. Lo ha comunicado la delegada Sabrina Mó en una comparecencia ante los medios de comunicación donde ha informado que están previstas mil contrataciones para 14 proyectos, siendo el más numeroso el de educación. Hay que presentar también un plan de contratación previo a las ofertas de empleo y por lo tanto a la publicación de los listados definitivos y este plan de contratación ya está siendo fiscalizado por la intervención, por lo que desde el momento en el que contemos con la aprobación de la misma empezaremos a mandar las ofertas de empleo al SEPE para que se puedan realizar los primeros sondeos y por tanto empezar a publicar los listados provisionales. Estiman que la semana que viene puedan comenzar a enviarse al SEPE las primeras ofertas de empleo. Empezaremos como he dicho en otras ocasiones con el equipo obviamente de prevención de riesgos laborales y ya pues empezaremos ya las contrataciones de los demás proyectos. Por la envergadura del proyecto de educación y por los plazos que ya sabéis que el curso escolar además tiene esas limitaciones, esas particularidades en cuanto al calendario, empezaremos con el proyecto de educación que además este año en vez de por ocupación queremos empezar a contratar por centros educativos.